En nombre de la Federación Departamental de Acción Comunal de Juila, de la Gobernación, el Camino en la Educación, de la Alcaldía de Reiva, de la Confederación Nacional, del Ministerio, porque aquí hemos participado en diferentes reuniones, las cuales se han venido realizando desde que se nos ocultó en el Congreso que se hizo en San Andrés y Provincia. Entonces, digamos que en un 90% todo está listo para la realización del 27 Congreso Nacional de Acción Comunal, que se llamará Emprendimiento, Equidad e Innovación para el Desarrollo Territorial y la Paz. Un Congreso, esperamos que sea un Congreso académico. Vamos a tener unos momentos de integración y esparcimiento, pero esperamos que el Congreso sea directamente académico. Desde que fue aprobado en San Andrés, nos hemos venido reuniendo la Federación Comunal de Juila, con la Gobernación que preside Carlos Julio González Villa, el Camino en la Educación, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, la doctora Liliana, la Alcaldía de Neiva, en cabeza del alcalde Rodrigo Lara Sánchez, el Ministerio del Interior, varias reuniones de reuniones de reuniones en Bogotá, creo que van cinco reuniones, la Confederación Nacional, la Comisión, la Secretaría de Educación, y la Federación ha entregado una propuesta, una propuesta que ha sido trabajada por más de un año, concertada, donde hemos definido unos acuerdos en el tema pedagógico y en todo lo que tiene que ver con el tema de recursos, financiación, logística, hoteles, etc. Entonces, pues, agradecemos hoy el apoyo que ha habido de las entidades mencionadas, el apoyo que ha habido de la Confederación Nacional, de la Comisión, de la Secretaría de Educación, y de ustedes, compañeras y compañeros, para que la temática propuesta nos permita definir unas conclusiones, unos insumos que apunten a contribuir al trabajo, digamos, de legislativo que necesitamos avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones comunales. Por eso, dentro de la temática, los tres temáticos, vamos a trabajar primero la política pública comunal. Yo quiero decirles que en estos sesenta años la Federación Departamental de Acción Comunal acaba de recibir en tercera debate por la Asamblea de Huila la aprobación de la política pública comunal, que queremos ser una contribución en estos sesenta años como una ruta, como un camino de la acción comunal en el Huila, pero como una contribución a esta mesa temática y como una contribución a la política pública que debe construir el Gobierno Nacional. Esa es una mesa y esperamos, pues, que en esa mesa podamos sacar los insumos para avanzar en la construcción de la política pública comunal. Muchas gracias a todos los que contribuyeron, a todas y a todos los que contribuyeron en el logro de esta herramienta histórica de organización, gestión y trabajo para las organizaciones comunales de Huila. La otra mesa, mesa número dos, es la mesa de competitividad, emprendimiento e innovación social. Sobra dar argumentos en esta mesa. Tenemos una tercera mesa, que es la generación de servicios comunales. nosotros aspiramos avanzar en conocer el portafolio de las diferentes organizaciones comunales en torno a las diferentes servicios que realizan en sus comunidades. Tenemos una cuarta mesa, que es la mesa de conciliación, comunicación y paz en el contexto del posacuerdo. Hay una mesa número cinco definida y concertada, y que esperamos tener el apoyo de esta asamblea, que es la defensa del territorio y la construcción de paz. Para nosotros, desde Huila es muy importante esta mesa, dado la pelea que tenemos en la implementación de represas, en la implementación de exploración mineralergética, y que de pronto en varias regiones, esta es una problemática que nos afecta cada vez más, y por lo tanto, es muy importante los insumos que puedan salir de esta mesa. La mesa número seis, hace referencia a la oferta pública nacional para la acción comunal, una experiencia que ya se estuvo mirando en Girardot, y que consideramos hay que retomarla. En el punto, en la mesa número siete, tenemos los planes de desarrollo comunal y comunitario, que del cual, pues, se ha habido bastante referencia acá, y que aquí el compañero de Tolima decía, bueno, hay necesidad de aclarar si podemos hacer planes de desarrollo comunal, o hay que presentar planes de acción dentro de los planes de desarrollo comunal. Ahí va a haber una mesa, compañeros comunales, para avanzar en esa propuesta, incluso que hace el compañero presidente de Caldas, que nos deberá generar, pues, unos acuerdos en torno a esos avances. Y hay una mesa número ocho, que consideramos es muy importante, y donde el gobernador ha hecho una recomendación para el Congreso, y eso es lo que tiene que ver con emprendimiento, sostenibilidad, y contratación comunal. Es muy importante esta mesa. se nos han hecho algunas recomendaciones de, a estos ejes temáticos, unas mesas alisonales que podrían funcionar dentro de las, dentro de las, de las ocho mesas o ejes temáticos planteados, una, se habla de una mesa de derechos humanos que estaremos dialogando, se habla de una mesa muy importante, la coyuntura en que anda el mundo y el país, y que es importante que demos una discusión y un debate en temas de coyuntura, y vamos a abrir ese espacio de escenario dentro de los hechos, dentro de los ocho ejes temáticos que hemos definido, lógicamente que no se puede quedar la mesa de mujer, la mesa de los jóvenes, y en esta coyuntura en que estamos hablando hoy, pues habrá que definir una mesa para el tema COMPES y el tema de banco de hechos comunales. Entonces, digamos que ese es, ese es el gran paquete en lo que se refiere, en lo que se refiere al acuerdo de ejes temáticos, y al acuerdo del trabajo pedagógico que, que venimos, que venimos estamos realizando... eh... fecha... fecha... veintiocho... bueno, la última semana de noviembre... y el primer día de diciembre. Nosotros estamos definiendo veintiocho, veinticinueve, treinta y día... el primer día pues todos sabemos la inauguración la apertura pero nosotros hemos terminado un desfile en las zonas de la tarde donde cada federación de acción comunal del país va a participar con su traje típico donde esperamos que el WIDA se vista de esa manera y podamos mandar un mensaje al país de la identidad de cada uno de los departamentos entonces compañeros presidentes desde ahora ha ido organizando ese desfile con sus trajes típicos por departamentos pero hay algo muy importante el primer día, pónganme la atención este congreso va a darle una importancia trascendental a lo que está planteando la comisión empresarial cada federación nosotros vamos a hacer llegar el instructivo para que inscriba la experiencia significativa empresarial más importante según ustedes de su departamento vamos a abrir un espacio dentro del congreso para ustedes lo irán a hacer en un video en un término de 10 minutos o si es menos mejor donde podamos ver las expedidas significativas que hay vamos a ayudar a la comisión empresarial avanzar en eso y estaríamos seleccionando el congreso estaría seleccionando las 5 mejores experiencias que tiene Colombia y que se da un insumo para cuando tenga que presentarse la confederación en cualquier parte del mundo sobre la manera como empresarialmente viene trabajando la acción comunal en Colombia entonces compañeras y compañeros eso es muy importante para el primer día estar preparado las inscripciones póngame la atención por favor compañeros compañeros si hay alguna inquietud al final compañeras y compañeros es muy importante ese primer día el desfile y las experiencias significativas las inscripciones ustedes las van a hacer todo por internet nosotros en su momento a través del ministerio estaremos enviando un link donde se van a inscribir los presidentes van a tener esa responsabilidad de inscribir 20 participantes por veneración los delegados oficiales y 10 compañeras o compañeros más donde debe estar la participación de la mujer y la participación de los jóvenes entonces eso para para tenerlo en cuenta en el segundo día vamos ya a estar trabajando en las mesas tercer día todos conocemos cómo va avanzando el Congreso la plenaria cuarto día la clausura esperaremos tener una una integración en ese en ese cuarto día eh esta integración será en el desierto de la Patacoba correcto muchas gracias presidente las federaciones que no tienen hoy una federación reconocida participarán con 10 delegados por 10 comunales ya la federación eh nos ha informado de cuáles son entonces bueno aspiramos entonces a tener mil comunales todo está eh organizado como les decía eh un noventa noventa y cinco por ciento está el centro de convenciones con las cuatro salas definidas para las ocho mesas organizadas eh ¿cuántos mesas? ¿dose mesas? bueno está adicional al centro de convenciones el recinto medial que es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo el tema hotelero está organizado también estamos avanzando en que estén atendidos de en los mejores hoteles de la mejor manera de la forma más cómoda el transporte local también lo estamos previendo y si alguna federación lleva su transporte local pues también nos es importante saber su transporte para coordinar la movilidad de que vayan a hacer esa parte hemos definido cinco comisiones donde el ministerio interior coloca cinco profesionales la confederación coloca la junta directiva con cinco representantes de la confederación la gobernación de la confederación coloca cinco la alcaldía de Neiva coloca cinco y nosotros la federación cinco comunales para lo que tiene que ver con el desarrollo del congreso estas comisiones está la comisión temática o la comisión académica pedagógica pónganse aquí en María Amada para que vaya María Amada por parte de la federación está la comisión financiera está el compañero secretario Fabio Hernando Mirando conocido por ustedes está la comisión logística aquí el joven que veo ahí les mandamos los 18 de viernes no sé si ya lo entregó a todos los que no hayan grabado porque no estaban la comisión de comunicaciones y la comisión de protocolo esas cinco comisiones van a estarse reuniendo en lo posible virtualmente también para avanzar en los diferentes compromisos y responsabilidades que deben asumir con seriedad para que pues las cosas nos salgan como lo estamos preveyendo que no nos falte ningún detalle y que ustedes sientan pues bien bien atendidos en este congreso vamos a tener vuelvo a repetirla vuelvo a repetirla ya lo había dicho 28 29 30 y primero de diciembre vamos a tener una nueva reunión para el lanzamiento del congreso esa reunión la vamos a tener con la presencia nuevamente de la confederación del ministerio del interior del gobierno departamental del gobierno municipal de los comunales de la federación comunal de luna el 3 de septiembre ahí en Neiva estaremos realizando entonces el lanzamiento del 27 congreso nacional de acción comunal en el emprendimiento equidad e innovación para el desarrollo territorial y la paz entonces compañeras y compañeros